¿Cómo le va, Cristina, que dice muy pero muy buen día? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a todos? Está con las actas en la mano, Cristina. Ay, me chusmeaste. Y si no, me chusmeé, diste vuelta el celular y vi unas cosas. ¿Estabas mirando actas? ¿Te podíamos contar? Sí, no, lo que pasa es que... ¿Es secreto? Creo que estamos... No, no, realmente no analicé todavía lo que... Yo tampoco lo vi, pero lo vi recién, lo tuiteó una persona. Creo que estamos todos igual, con la misma desolación por un lado, pero estado de expectativa por el otro, porque estamos recorriendo un terreno desconocido. O sea, el declive de las dictaduras tiene pasos, lamentablemente, que se dan a lo largo de demasiado tiempo, y ese tiempo es de un deterioro descomunal para las poblaciones que la sufren. Pero estamos en una situación donde hay que ver qué poca influencia o mucha influencia tiene el resto de la presión internacional posible en un contexto muy difícil para quienes esperan que Venezuela vuelva a la democracia, porque no nos quedan dudas ya de que estamos ante una dictadura, por cómo procedieron. A mí nunca lo hubo, ¿no? No, 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 pero... Está la confirmación. Pero ¿sabes qué pasa? Acá hubo grandes cómplices del régimen, como Brasil, como Colombia, como los Kirchner, que se pertrechaban detrás de los simulacros de elecciones. Bueno, acá, digamos que es tan evidente cómo manipularon el proceso, desde la proscripción de candidatos, desde la... Que no puedan votar los extranjeros. Claro, desde las dificultades para que voten los extranjeros, los padrones manipulados, todo, todo, todo. Entonces que ya nadie puede venir a decir que esto... Yo hoy escuchaba periodistas que decían que está en discusión si esto es una democracia. No está nada en discusión. Para mí nunca hubo una discusión. Para mí tampoco la hubo. Pero distinguidos analistas políticos argentinos diciendo no, que puede ser, que sí, que no, que hay una duda. Mirá, los distinguidos, para mí esos distinguidos son cómodos. ¿Entendés? Son políticamente correctos. Buscan quedarse en el territorio inexistente de Corea del Centro. Claro. Porque no existe Corea del Centro. Me sacaste perfecto. Me sacaste perfecto. Yo también tengo gente que me ha dicho, desde la distinción de estos analistas, cosas como, no, Argentina nunca iba a ser Venezuela. Ustedes siempre exageraron. Por favor. Por favor. Ustedes siempre exageraron. Estuvimos así de ser Venezuela. Perdón. Así, ¿eh? Y si no ocurrió, es por los que no exageraban y se movilizaron para que eso no ocurriera. Mirá, yo recién estaba hablando con los chicos. Acá hubo un plan que se dio en forma totalmente sincronizada y que si vos te subís al dron y lo mirás desde arriba, retrocediendo un poquito en el tiempo, ¿qué tres cuestiones hubiera necesitado Cristina para convertir a Argentina en Venezuela? ¿El ejército? No, no, no. Descabezar la justicia como hizo Chávez. Lo primero que hace Chávez es descabezar la justicia. Sí. Tuvo cerca igual. Cerrar los medios independientes. Tuvo cerca. Y quedarse con el poder económico más importante del país. Lo intentó todo al mismo tiempo. Ley de medios, para cerrar los medios independientes. Democratización de la justicia, mirá la palabra, para descabezar el poder judicial. Y la guerra con el campo, todo lo hizo al mismo tiempo. Lo que pasa es que no pudo. Y yo te agrego las Fuerzas Armadas también, que Venezuela lo consiguió. Acá lo intentó con Milani, no le dio. Y lo de los colectivos lo intentó con los emerencianos Sena, las Milagros Sala. Los colectivos chavistas. Y los piqueteros de la vida. Sí, sí, sí. Los emilio pársicos de la vida. Eso lo logró. Sí. El control de la calle. Pero si hubiera tenido el control de la justicia, Milagros Sala no estaba presa. Sí. No estábamos averiguando de la guita que se afanaban en nombre del pueblo. Por eso es tan importante el rol de la Corte Suprema frenando y el rol del periodismo frenando el kinerismo. También hay que decir que no hay muchos kineristas presos, ¿no? O sea, no les fue tan mal en el plan. Bueno, pero hay varios. Sí, sí. No lograron su cometido. Perdón. Y el campo, el rol del campo. También. Porque, ¿qué pasa? Venezuela tuvo siempre asegurada la posesión de la mayor riqueza del país, que es el petróleo. Claro. Y al resto lo expropió. Vos fijate que no es broma que el momento más memorable de Corina Machado es cuando se para en la asamblea ante el propio Chávez, que todavía era poderoso, que ya estaba enfermo, y le dice, expropiar es robar. Y él le dice, robar. Claro. Estoy mirando que en estos momentos hay cacerolazos en Venezuela. Y ahí están, viste, las famosas motos estas de Maduro que recorren a todo Caracas intimidando, ¿no? Y como diciendo, la gente se queda en la calle, no salgan a protestar. Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, acaba de tuitear hace un rato, que es lo que le preguntaba a Cristina, dice, el mundo democrático no puede permitir que le roben este resultado al pueblo de Venezuela y sube las actas de la oposición. Sí. Entonces, aclara Twitter, que está muy bien la información de contexto, el 50% de las actas de la oposición son estas que sube Uribe, y hay otros 50, que son las de Maduro, que desaparecieron. ¿Qué dicen estas actas? Básicamente que Edmundo, el candidato de la oposición, tuvo 12.200.000 votos y Nicolás Maduro, 2.600.000. No, pero nada que ver con el resultado. El resultado que había dado Maduro es 5 millones para Maduro, 4 millones para González Urrutia. Obvio, nada que ver. Nada que ver. Hay que ver la validez. Que lo sube un expresidente, para mí, ya tiene otro valor. Mucho. Lo están deteniendo todo el mundo. Esto te da 12 millones para Urrutia. 12 millones 230.000 contra 2.600.000. Uy, pero es una fano contumel. Entonces, te ponen en Caracas 940.000 votos de la oposición contra 250.000 de Maduro. Si es así, es el mayor fraude de la historia de una elección. Espera, espera, hay algo urgente y es peor. A ver. A ver. Más fuerte que esto. Va, peor digo, porque complica el panorama. El fiscal del régimen chavista anuncia una investigación criminal contra la líder opositora María Corinto. Ah, la van a meter preso, olvidate. Olvidate. Cómo lo metieron preso a Capriles, cómo lo metieron, lo intentaron con Guaidó. Esto me lo está mandando... Olvidate. La declara sospechosa de sabotaje electoral. Esto es lo que decía Rucauf, que ahora se empodera Maduro. Porque estos tipos... No, ahora viene la parte sangrienta del régimen. Claro. Ahora, ayer fue la dictadura con el fraude. Simulando democracia. Hoy es con la persecución de los opositores y el eventual encarcelamiento. ¿Lo escuchaste las cosas que dijo de mi ley? ¿Querés poner...? No pongas todo porque es muy largo, pero la parte donde le dice no me aguantás honrado, un bicho cobarde, traidor a la patria, nazi, vendepatria, cara de monstruo, feo, estúpido. Escucha. Que nadie se deje arrastrar a la espiral de violencia del fascismo. Ahí han surgido el club de fascistas de América Latina, mi ley. Y a mi ley le digo, mi ley, no me aguantas honraun, bicho cobarde, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas honraun. Eres un tronco de... ¡Fascista! Ya este pueblo dijo, no al capitalismo salvaje, no al fascismo. Y desde Caracas, Venezuela digo, no a mi ley, no al nazi fascista de mi ley. ¡Estamos dándole un ejemplo al mundo! ¡Somos un pueblo de guerreros! ¡Masura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Milé! ¡Masura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Milé! ¡Masura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Milé! ¡Masura! Impresionante, ¿no? Bueno, y después él mismo se pone a cantar. Fraude masivo, quiere decir. Una dictadura como esta le dice a mi ley que ganó con el 56% de los votos que es una dictadura. Es increíble. Perdón. Creo que tiene algo Dani, ¿no? ¿Cuánto le subieron las encuestas a mi ley con este discurso de Maduro? 100%. Y bueno. Acá decía que Elon Musk tuiteó o posteó Volvió a tuitear sobre Venezuela. el mayor fraude electoral por Maduro y bueno, se sube a un posteo en el cual marca que ganó Maduro, ¿no? Igual la avanzada de persecución sobre la oposición puede ser feroz, ¿eh? Bueno, a ver. Puede ser feroz. Yo creo que van a buscar encarcelar a María Corina Machado. No tengo dudas. Ojalá que no. Si no se planta. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron con los anteriores. No, pero... Con cada rival de Maduro lo metieron preso para disciplinar. Para que no no se vuelvan a presentar. Es un desastre. ¿Sí? O sea, ya estamos en la fase de una dictadura que no le importa que quede tan claro que sea dictadura y que se siente impune para hacerlo. Y además, ¿quiénes salieron a bancar, no? Digo, Putin y China, básicamente. Los de siempre. Los sponsors. Me gustaría que Estados Unidos reaccione conmigo. Que no sale es Irán, que también está... El mundo está decepcionando permanentemente. ¿Por qué lo decís? Por todas las cosas que pasan en el mundo y que todos callan. Perdón, pero, digo, cualquier loquito hace lo que se le ocurre y lo permite. La ONU callada, todos callan. Coincido con vos hasta un punto que no es un punto moral, sino de intereses. Bueno, por Estados Unidos le decís. Por Estados Unidos, por Colombia y por Brasil. Yo enseguida lo voy a realizar, pero acá hay un tema de ya de... Sí. Ya de que esto es una... Lo que acaba de pasar no tiene consecuencias. Estaría muy bueno que Lula diga algo, ¿no? Pero me parece... Después lo vas a analizar vos. Tal vez hay algún interés geopolítico y hasta comercial, sobre todo de Estados Unidos. Lula acaba de pedir las actas. Bueno, eso está bien. Eso está bien. Pero ¿quién se la va a dar? Hay que ver, claro. Maduro. Maduro el otro día lo mandó a tomar un té a Lula. Yo creo que Lula no tiene margen para edulcorantes. Ya. ¿No lo tiene? Pero lo... Bueno, Lula durante 20 años suavizó a Maduro. Lo mismo que sea Cristina. Lula y Maduro, Lula y Cristina fueron cómplices del chavismo. Fue cómplice. Mirá, yo escuchaba el audio que vos pusiste de Cristina. Sí. Que tiene un tono de voz muy especial de Cristina. Porque Cristina, en ese audio que vos pusiste... Sí, el día que murió Chávez. El día que muere Chávez. Ella hablaba casi como una ungida. Sí. Como una heredera por línea real... Del liderazgo chavista. De la corona. Sí, sí, sí. Ella hablaba como la... Ella quería y tenía la banca para ser la sucesora de Chávez. No le salió. La líder regional del chavismo. Eso le prometieron a ella. Ella los Castro. Rucauf explicó... Eso. Eso lo explicó Rucauf hoy. Que estando en Venezuela en el velatorio de Chávez ella dijo el que tiene que continuar esto es Nicolás Maduro. Casi dándole una orden al régimen chavista. Claro, pero a ella los Castro le dan un privilegio... A mí me lo contó... Me lo contó alguien que sabe. Los Castro le dan un privilegio a ella que no se lo dieran a nadie o casi nadie que es entrar al hecho de muerte de Chávez. Mirámos. y ella tenía la promesa de ser la heredera de la patria grande. Vos sabés y todos sabemos que a Maduro el piné no le daba. No. Maduro era un títere de los Castro lo sigue siendo y ahora tiene titiriteros en Rusia en Irán en China que también están preocupados porque perdieron ciertos controles que tenían en Latinoamérica con Argentina con Ecuador y no quieren perder Latinoamérica porque hoy Latinoamérica también es parte geopolíticamente Es muy importante Latinoamérica porque además es el lugar que más va a crecer comercialmente es el lugar a explorar por todas las empresas del planeta Y es la retaguardia de Estados Unidos Además Entonces para ellos lo de Milley con su alineamiento con Estados Unidos es una noticia pésima y no quieren perder todo Latinoamérica y si en Venezuela caía Maduro también cae el control de las autocracias sobre Latinoamérica Yo estuve viendo un informe sobre Cuba el otro día Cuba no puede asegurar ni las raciones de azúcar No, Cuba está en las últimas Peor que Venezuela Cuba no puede ofrecer continuidad de provisión eléctrica O sea, ya es normal que luce corte Claro Cuba está la dictadura de Cuba está en un momento donde no puede ni siquiera sostener las líneas de lo que era la canasta básica que repartían No, la gente se muere de hambre literalmente en Cuba O sea, no lo pueden hacer y tenía los números de los que se habían ido de población de los 11 millones de personas de un último conteo se fue el 10% El tema es que en Cuba no te podés ir de Venezuela todavía te podés ir En Venezuela viven 15 y se fueron 8 o 9 Claro, pero en Venezuela te podés ir si querés en Cuba vos no te podés ir de Cuba Bueno, mi preocupación vos O sea, te podés escapar Sí, en vals Vos estás anticipando una cuestión Vos decís que no van a dejar salir a la gente de Venezuela Yo, ¿cuál es mi temor? Mi temor es que si Colombia y Brasil reaccionan cierran la frontera Claro porque esto le explota a Colombia Eso es un desastre No, y al norte Brasil Entonces ¿Y Petro va a reaccionar? ¿Petro? Es que perdón es que a Petro le explota en la cara Claro, no, es un tema Yo enseguida es medio largo pero enseguida lo voy a contar No, no, no te aguanta la economía Estamos en una situación muy, muy delicada Igual me entendés lo que está en juego Perfecto Ahora si caía Venezuela Cuba la presión que iba a tener iba a ser tremenda Porque Cuba va a terminar cayendo por vaciamiento O sea, le van a vaciar la isla en cualquier momento Si no, ¿entendés? Porque esto ya es un Isla desierta Es la isla, ¿entendés? Es la isla de de la supervivencia Ahí estamos tratando de confirmar a Diana Mondino para esta noche Viste que habló Diana dijo algo chiquito Pero bueno Estaría bueno que todos los gobiernos de la región metan presión conjunta Ahora Yo insisto porque se lo pregunté a la ex embajadora de la Argentina que vino al programa en esa misma silla Elisa, ¿no? Elisa Gómez Trota Bien ¿Cuál es la última instancia? ¿Ir a sacarlo de los pelos? ¿Al tipo? O sea Porque la vía diplomática yo creo que no va a alcanzar ¿Quién es el que reacciona? ¿Cómo se hace con un gobierno de esta naturaleza? ¿Quién es el que el que toma las armas? Digo, no veo otra opción ¿No? Elisa Trota Vamos, perdón Elisa Trota El camino El camino del alzamiento de las sublevaciones de las revoluciones es un camino sangriento y uno no lo quiere ni pensar Sí, pero vos ves otra opción Es que estamos en esa encrucijada Es una encrucijada dramática Otra alternativa Es una encrucijada dramática Dramática Bueno Ahí salió la Roque como siempre a respaldar al régimen y la voluntad popular chavista Muy bien El kinerismo alineado como tenía que ser con el chavismo Hasta mañana Cris querida Hasta mañana Hasta mañana chicos Chau 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 Chau